¿Qué es la burbuja familiar? Es un círculo de seguridad para tu vida y la de tu familia. Cuando sales de tu burbuja, te expones al virus. Si no te cuidas, estás en riesgo de contagio. Y al volver a tu burbuja familiar, puedes traer contigo el contagio. Puedes traer contigo la muerte. Es importante. No bajemos la guardia. No bajemos la guardia.